Bueno, nuestras alitas ya están listas, ya se ha espesado muy bien y se ha concentrado, se ha consumido la leche de coco. Si en caso, por un olvido o por una distracción, se nos consume demasiado la leche de coco y se nos desengrasa, porque sucede mucho eso, que cuando se consume demasiado, se cocina demasiado la leche de coco, tiende a desengrasarse y nos queda demasiada, demasiada grasa, valga la redundancia, encima. Entonces puede agregar agua caliente, puede agregar leche fluida y puede desengrasar, antes de agregarlo, puede desengrasar precisamente la cantidad que nos ha sobrado de la leche de coco debido a que se ha cocinado mucho, entonces perfectamente puede desengrasar la preparación y agregarle más líquido para que nos quede jugosita nuestras alitas deliciosas de este día, nuestro pollo con curry y leche de coco. Vamos a proceder a colocarlo, a presentarlo ya y vamos a saltear o más bien vamos a cubrir con la salsita deliciosa nuestras alitas o nuestro pollo con curry de este día. Por supuesto, como les mencionaba anteriormente, lo vamos a acompañar con un delicioso arroz blanco que es el mejor acompañamiento, de esta forma se sirve comúnmente este platillo, ya que como les mencionaba, tiene muchos ingredientes que son de un sabor muy penetrante como el curry, como la leche de coco, como en el caso de los consomés y entonces no necesitamos un acompañamiento muy elaborado que tenga demasiado sabor, el arrocito blanco le va perfectamente bien a esta preparación. Así que seguimos colocando nuestras alitas tratando de que queden no solamente sabrosas sino que bellamente decoradas y mientras yo decoro muy bien mi platito de este día, vamos con una preguntita de una querida televidente que ella nos dice así. Casi no puedo cocinar, nos cuenta nuestra amiga, así que me gusta realizar las recetas paso a paso y las medidas que usted nos da, muchas gracias amiga. Me encanta su programa y por eso no me lo pierdo, pero no sé sacar la medida de la manteca, tal vez me ayuda con un tip o un consejito, así nos dice nuestra querida amiga María Alejandra Rodríguez de la Villa de San Antonio en la bella ciudad colonial de Comayagua. Pues con respecto a nuestra pregunta querida amiga, cuando nosotros medimos manteca es muy 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 importante que lo hagamos a temperatura ambiente porque si usted como Comayagua es un lugar muy cálido como nuestra querida costa norte, entonces tienden a derretirse la manteca. Cuando esto sucede entonces por lo general nosotros la colocamos en el refrigerador, bueno esto no sucede mucho con la mantecaísima pero si en caso usted la coloca en su refrigerador y la manteca está muy sólida o muy endurecida, es muy difícil tomar una medida con la manteca de esa forma, es muy importante entonces cuando usted vaya a utilizar manteca en sus preparaciones lo haga cuando la manteca esté a temperatura ambiente y de esta forma va a tener una medida más exacta para elaborar su preparación ya sea de un pancito o de un preparado en casa, es muy importante que la manteca esté siempre a temperatura ambiente para que tenga esa consistencia que se conoce comúnmente como consistencia de pomada que es cuando está muy moldeable, muy manejable y de esta forma podemos perfectamente bien sacar las medidas de nuestras preparaciones. Así que esperamos por supuesto que usted tome en cuenta querida amiga este tip que es muy importante a la hora de medir la manteca, sobre todo la mantecaísima. También queremos aprovechar en este día ya que una querida amiga televidente nos ha traído un regalito muy muy sabroso que ya por supuesto ya lo hemos saboreado aquí con todos nuestros compañeros, unas deliciosas tustacas, unas riquísimas quesadillas que nuestra amiga doña Carminda nos ha obsequiado así que ella se tomó la molestia de venir aquí hasta las oficinas de Teleprogreso y traernos ese presentito. Así que un beso y un abrazo doña Carminda, muchas gracias por quedarse con nosotros día a día viendo Teleprogreso y su programa Cocinando con Sandra Cáceres y muchas gracias también por seguir las recetas de su libro también Cocinando con Sandra Cáceres que esperamos que sean de mucha ayuda para su hogar, muy ricas todas sus riquísimas rosquillas, todas las deliciosas tustacas y esperamos que la sigan elaborando ahí en su exitoso negocio que se llama el rinconcito del lago. Así que los invitamos a todos para que puedan con ella disfrutar de estas riquísimas preparaciones en este precioso lugar. Así que un saludo y un beso nuevamente para nuestra amiga Carminda de aquí, de su amiga Sandra y de su programa Cocinando precisamente con Sandra Cáceres. Vamos a terminar de decorar nuestro platillo, nuestras alitas, por mientras conversamos con nuestras queridas amigas, vamos por supuesto a cubrir con la salsita, esto en cocina se llama napar, así que cuando usted vea este término en una receta ya sea en recetas del país o en recetas internacionales, este término de napar significa cubrir un alimento con una salsa, así que no se preocupe que no es nada del otro mundo sino que es simple y sencillamente bañar o cubrir un preparado con un aderezo o con una salsa como lo estamos haciendo en este momento. Así que seguimos cubriendo con nuestra salsita deliciosa, riquísima por supuesto, que hemos preparado con consomé y sofrito de su marca amigadísima. Vamos agregando todo, aquí tenemos ya nuestro arrocito delicioso, nuestro arrocito blanco, vamos a poner por aquí nuestra sartén, ponemos por aquí el arrocito blanco, lo puede moldear, lo puede colocar en una tacita como lo hemos hecho ahorita y terminamos de decorar con uno de los ingredientes fabulosos que tenemos a nuestra mano, el cilantro picadito y así hemos finalizado nuevamente con un preparado práctico, delicioso, muy muy nutritivo, en este caso pues no es un preparado like como usted observa, es para aquellos paladares y para aquellas personas que gustan de sabores muy muy fuertes, muy exquisitos y tenemos aquí una preparación que elaboramos en unos cuantos minutitos aquí en su programa, que esperamos por supuesto, nos acompaña todos los martes, jueves y sábados, aquí es por su canal preferido Teleprogreso con su marca amiga Isima, Mazola y Chilos y por supuesto siguiendo los pasos que aquí con mucho cariño le damos a su amiga Sandra Cáceres aquí en su programa, cocinando precisamente con Sandra Cáceres, recuerde que también puede llevarse sus recetas a su hogar, aquí tenemos el libro Cocinando con Sandra Cáceres que lo puede adquirir también llamándonos a los teléfonos de Teleprogreso para que pueda seguir fácilmente las recetitas, todos los procedimientos que aquí le mostramos y por supuesto, acompáñenos siempre, recuerde muy bien, martes, jueves y sábado de 9 a 9.30 de la mañana, esperamos contar todos los días, todos estos días con su grata sintonía, esperamos también que usted pueda compartir con nosotros todas sus dudas en su correo electrónico, cocinandoconsandracáceres.com y así pueda compartir también tips de cocina, pueda llamarnos siempre para consultar de alguna recetita o también pueda incluir cualquier anécdota que suceda en cocina, también puede compartirla con nosotros en su programa, así que esperamos como siempre que usted nos abra las puertas de su hogar, sobre todo las puertas de su cocina, hasta una próxima ocasión, bendiciones para su hogar. Para nuestro riquísimo pollo al curry y coco vamos a necesitar los siguientes ingredientes, 2 libras de alitas de pollo, 2 ajos picaditos, 2 consomés de pollo o gallinita india isima, un sofrito isima, una cucharada de curry en polvo, una lata de leche de coco, una taza de culantro fino picado, una barra de super margarina isima la margarina que no se quema. Este programa fue presentado por Isima. Isima y tú hacen cosas asombrosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!